No hay una edad correcta o incorrecta para empezar a correr y a continuación te voy a mostrar 5 razones por las cuales nunca es tarde para empezar en esta actividad para que cuando las veas, si todavía no estás corriendo, empieces ya mismo y si ya estás corriendo, me ayudes compartiendo este video en tus redes sociales así, más gente de la que todavía no está adentro, pronto lo va a estar A diferencia de lo que ocurre en otros deportes, en particular los de situación y de equipo, aquí nunca es demasiado tarde para decidir que querés empezar a correr Ya tengas 15, 30, 50, 60 años o cualquier edad si un día te despertás con ganas de convertirte en corredor o corredora podés y debés hacerlo Claro que comenzar en el deporte cuando seas mayor puede ser más difícil que si lo hubieras hecho cuando tenías 20 años pero con dedicación, compromiso y entrenando bien podés correr de forma consistente en muy poco tiempo Y para quien aún no esté seguro, aquí van estas 5 razones por las que nunca es tarde para empezar a correr Número 1, no somos atletas olímpicos Lamento decírtelo, pero si recién empezás a correr después de los 40, 50 o más años no llegarás a los Juegos Olímpicos Sin embargo, esto no está del todo mal ya que también nos libera de un estrés innecesario Sabes que no te estás metiendo en el deporte para ser una estrella así que no importa tanto que también te vaya en las carreras y de esta forma como nuevo corredor también tenés la libertad para empezar a entrenar por diversión que es ni más ni menos que la mejor razón para entrar en el deporte Número 2, necesitamos movernos No importa tu edad, necesitas mantenerte activo y si no practicas regularmente otros deportes o no vas al gimnasio con frecuencia correr es una excelente opción para ayudarte a trabajar en una rutina diaria de ejercicios y si ya haces actividad física regularmente entonces correr te dará otra opción para agregar a tu rutina semanal lo que te ayudará a romper con la monotonía que puedas estar experimentando en tus entrenamientos Número 3, te ayuda con otros deportes Si practicas otras disciplinas entonces no solo que no es demasiado tarde para empezar a correr sino que probablemente sea necesario hacerlo correr regularmente te ayudará a mantenerte en estado lo que te va a beneficiar en las canchas o campos de otros deportes hacete un favor y convertite en corredor tengas la edad que tengas Número 4, podés correr toda la vida si has estado en alguna carrera probablemente hayas visto a ese corredor o corredora de 80 y tantos años que todos miran y dicen espero poder correr así cuando tenga esa edad y te tengo buenas noticias si entrenas adecuadamente también podés ser vos esa persona a diferencia de lo que pasa con otros deportes correr es una actividad que podés practicar durante toda tu vida y las carreras son una prueba de que nunca es demasiado tarde para que empieces a hacerlo si ellos con 80 años pueden hacerlo ¿cómo no vas a poder hacerlo vos ahora? Razón número 5 podrías tener un talento oculto si sos de las personas que no corren desde que son muy chicos podrías tener un talento escondido y ni siquiera sospechar de ello y te aseguro que personalmente conozco a varios casos así por eso ponete a prueba e intenta correr siguiendo un plan de entrenamientos y tal vez descubras que tenés ese don natural de cualquier manera dotado o no será mejor que pruebes y sigas con el deporte ya que te ayudará a desarrollar y mantener un estilo de vida saludable y mucho más activo ¿y qué me decís ahora? ¿te convenciste? si la respuesta es sí acá te voy a dejar un plan para que empieces ya mismo este plan te va a llevar de cero a correr 30 a 40 minutos sin parar y sin problemas y además disfrutándolo mucho en cuestión de pocas semanas hacelo y después me contás y si ya corres por supuesto te reitero este pedido de que me ayudes a compartir este video en tus redes con más gente para que seamos cada vez más los que estamos adentro de este deporte abrazo de finisher para todos